Está sonando ahorita, así que eso me parece muy bien. Pero hablando de estilos musicales, yo sé que vos estás muy metido en la producción de todos tus temas. ¿Qué pronosticás vos para el 2021 sobre las tendencias musicales? Hemos visto que en años anteriores, hace poco, estuvo lo del dancehall bien metido, lo del trap, volvió un poco el estilo reggaetón antiguo, el old school, el show antiguo. ¿Qué pronosticás vos que estás metido en producción musical que puede suceder a finales de este año o inicios del otro? Mira, dentro de mi disco yo tengo un track que es drill. El drill es algo que es como, tiene como una base de trap. Tienen que escucharlo, es un movimiento nuevo que sé que... ¿Cómo se llama? Drill, drill. Lo que hace Post Smoke, no sé si sabe quién es Post Smoke. Ok, ok. Pues él es uno de los pioneros, los primeros que está haciendo ese movimiento. Y reales, los latinos, se está empezando a mover ahora. Y siento que va a ser, que puede llegar a ser como el track, que puede llegar a ser un movimiento. Otro flavor, el real, el dancehall, cuando salió el trap, la gente estaba como un poco saturada del reggaetón. Por eso es que el trap se mete tan rápido, ¿entiendes? Porque fue como algo nuevo para el oído. Lo mismo pasa cuando sale el dancehall, que sale Teboté, que sale Asesina. El dancehall se volvió. Todo el mundo empezó a hacer dancehall. Fue como que una ola. Y yo siento que con el drill va a pasar lo mismo. Y estoy casi seguro que va a pasar en estos próximos meses, que va mucha gente a romper encima de esos ritmos. Y en el álbum, en orgánico, tenemos un track así, súper duro, un concepto súper durísimo. El video, oye, real. Yo sé que es un movimiento que va a crecer y que va a, en un par de meses, va a explotar y va a estar la fiebre del drill, durísimo. Y hablando de orgánico, ¿el disco ya está ready o le estás dando los últimos detalles? No, papi, ya estamos ready, ya está todo entregado.